Hola, hoy vamos a platicar sobre la integral de Riemann de Stiltis. Supongo que todo el mundo recuerda bien la integral de Riemann que vieron en cálculo 2 y pues bueno, sabe hacer muy bien las cuentas en las técnicas de integración de la integral de Riemann. Aquí vamos a ver entonces una generalización de la integral de Riemann. Es una forma un poquito más general de calcular integrales y el truco esencial del cambio entre la integral de Riemann y la integral de Riemann-Stiltis viene en la parte de los incrementos o de las deltas. ¿Se acuerdan? Quizás que en la integral de Riemann, en la definición, tenemos nosotros básicamente pues una función definida en un intervalo cerrado a, b y bueno pues a través de particiones y tomar sumas inferiores y tomar sumas superiores nosotros pues decimos cuándo una función es integrable y hasta podemos decir cuánto vale la integral en un intervalo. ¿Sí? Este, los incrementos a los que me refería tienen que ver con las particiones. Digamos, si nosotros tenemos por ejemplo en una partición en la cual aparece algún xy-1 y algún xy, ¿verdad? Este, xy, pues justo la longitud de este intervalo que va desde xy-1 hasta xy es lo que se llama delta xy o delta y más breve, ¿verdad? Y esto es, digamos, lo que mide la base de un cierto rectángulo o de dos ciertos rectángulos, ¿no? Un rectángulo inferior que es, este, tomando como una altura mi, este, el ínfimo de los valores que toma la función en el intervalo xy-1 xy y otro, este, y otro rectángulo que voy a dibujar un poquito con otro color que tiene la misma base pero que tiene una altura probablemente más grande que sería, digamos, el rectángulo superior, ¿no? Cuya altura sería, este, un nuevo valor que se llamaría mi mayúscula es el supremo de los valores que toma la función en el intervalo xy-1 xy, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, la, el cambio radical entre, este, Riemann y Riemann-Steel-Dies viene aquí Las bases de estos rectangulitos, ¿por qué tienen que ser precisamente la medida de los intervalos? ¿Por qué no podría ser alguna otra cosa? Bueno, esa otra cosa sí podría, sí podría ser dada por una nueva función Digamos, una función, este, que fuera, digamos, alfa, que fuera, que tuviera como dominio el intervalo a, b y tuviera valores reales, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cualquier alfa funciona para esto? Pues, ojalá que sí, pero realmente no Este, al menos para hacer una definición razonable una definición que se parezca a la definición de la integral de Riemann o al menos en la parte más básica esta alfa tiene que ser una función monótona, creciente Nosotros podemos partir de las funciones, este, crecientes este, y después hacer alguna generalización ver como qué clase de funciones pueden ser apropiadas para para intervenir de esta manera pero, de entrada la función monótona, creciente, pues tiene la propiedad de que si nosotros la evaluamos en dos diferentes valores, digamos si yo la evalúo en xy menos 1 y la evalúo en xy menos, en xy ¿verdad? donde xy menos 1 es menor que xy, obviamente pues entonces esto es menor o igual que esto por lo tanto, la delta alfa este, xy o delta alfa y vamos a escribir para mayor brevedad definida como alfa en xy menos alfa en xy menos 1 pues es algo mayor o igual que 0 ¿no? esta, entonces, resulta positiva o 0 lo cual, este, nos permite que muchas de las cuentas que hacemos en la integral de Riemann aquí se trasladen o se traduzcan pues de una manera más o menos natural por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? las sumas inferiores y superiores en Riemann estaban dadas pues justamente como lo habíamos este, un poco dibujado aquí ¿no? digamos, una suma inferior sería la longitud del intervalito xy menos 1 xy que es la delta xy multiplicada por este m sub i el ínfimo de los valores que toma la función en el intervalo xy menos 1 xy ¿verdad? y eso, bueno, sumado a lo largo de todos los rectangulitos construibles con los miembros de la partición ¿verdad? entonces, aquí, pues, más o menos lo mismo ¿no? entonces, digamos, una suma este, digamos, una suma inferior con una partición p en un intervalo a coma b este, pero parametrizada con esta alfa ¿verdad? pues sería igual como en Riemann una suma ¿verdad? ¿de qué cosa? pues de las áreas de los rectángulos nada más que ahora los rectángulos bueno, los rectángulos vuelven a tener como altura estos mi que son los ínfimos ¿verdad? de los valores que toma la función en un intervalo xy menos 1 xy multiplicados por la longitud del intervalo pero esta longitud del intervalo ha sido modificada por la alfa es decir en lugar de tomar la delta xy tenemos la delta alfa y que definimos por acá ¿vale? y entonces bueno, esto haciendo correr ahí desde 1 hasta n donde este pues aquí la partición p la estamos pensando como x0 igual a a menor que x1 menor que x2 etc. hasta xn igual a b ¿cierto? así sería definida entonces una suma inferior pero con respecto a la función alfa y una suma superior con respecto a la misma partición p en el intervalo a b con respecto a la este a la función alfa este pues bueno igual sería una suma ¿verdad? pero ahora las alturas de nuestros rectángulos son esto esta mi igual al supremo de los valores que toma la función en el intervalo xy menos 1 xy multiplicado por esta nueva base ¿no? del rectángulo la delta alfa y ¿sale? y bueno fíjense que estas sumas inferiores y sumas superiores obedecen básicamente las mismas reglas que obedecían las correspondientes de la integral de Riemann por ejemplo pues este todas las sumas inferiores son menores o iguales que todas las sumas superiores ¿sale? este por ejemplo digo una cosa muy simple de verificar es que las sumas inferiores P AB alfa es menor o igual que la correspondiente suma superior P A B alfa ¿verdad? este también se satisface que si por ejemplo Q refina a P en el sentido de que simplemente Q tiene más elementos que P es decir Q contiene a P entonces la suma inferior de de Q ¿verdad? es una mejor aproximación esto es que la suma inferior es mayor o igual que de Q es mayor o igual que la suma inferior de P y lo análogo con las sumas superiores ¿no? es decir la suma superior de Q también es una mejor aproximación en el sentido de que es menor o igual que la suma superior de P y las demostraciones son idénticas a las demostraciones que se hacen en la integral de Riemann que las que hicieron ustedes en cálculo 2 este de manera que si nosotros definimos a la integral inferior como el supremo de las integrales perdón de las sumas inferiores donde P es partición y definimos a la integral superior de F como el ínfimo de estas mismas cosas ¿verdad? este bueno pues entonces tenemos aquí un este una situación idéntica a la de Riemann en la que pues ya se puede definir cuánto vale la integral exactamente en el caso en el que estos dos valores coincidan ¿verdad? es decir si nosotros tenemos que si nosotros tenemos que este esta integral inferior y esta integral superior son iguales entonces nosotros tenemos que la integral la integral está definida está definida y como como pues como esos dos valores justamente ¿no? que son coincidentes como ese valor común bien ahora este ¿qué propiedades tiene la integral de Riemann-Stilis análogas a las de la integral de Riemann hasta aquí exactamente las mismas hasta aquí exactamente las mismas en el sentido de que por ejemplo si nosotros integramos este en el intervalo a b si nosotros tenemos esta situación a menor que b menor que c ajá entonces nosotros podemos integrar digamos la integral de Riemann-Stilis de una función f con respecto a una función alfa adecuada es decir monótona que siente el intervalo a c desde a hasta c la podemos descomponer como la integral de a hasta b más la integral desde b hasta c ¿no? también tenemos propiedades como la linealidad la integral de una suma es la suma de las integrales la integral de un múltiplo escalar de una función es igual al múltiplo de la integral de la función este tenemos bueno en fin todas estas 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 propiedades que ustedes pueden este ver en el video que les vamos a recomendar de mi colega y amigo Luis Rincón y este y bueno en un siguiente video veremos algunas de las propiedades teóricas vamos a hacer algunas demostraciones algunas demostraciones de propiedades importantes de la integral de Riemann-Stilis